Hola a todos, mi nombre es Ángel Vázquez y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio en donde se van a poner en evidencia algunos conceptos clave en cuanto a estructuras de control. El ejercicio dice lo siguiente, desarrolle un juego simple que pida al usuario que adivine un número en 5 intentos. Entonces el algoritmo debe terminar o el juego debe terminar cuando la persona adivina o cuando se agotan los intentos. El número al azar que se va a generar está en el rango 1 al 6 inclusivo, eso quiere decir que se incluye el 1 y se incluye el 6. Antes de comenzar vamos a tener claro que lo que vamos a utilizar para este ejercicio es PCINT y dentro de PCINT tenemos la función azar. Que es justamente esta de aquí. Como parámetro se debe enviar un número n. El número que se genera al azar está en el rango 0, n-1. Vamos a hacer una prueba primero con esta función. Voy a abrir PCINT y voy a mi algoritmo a llamarle juego azar. Vamos primero a verificar que es lo que nos saca esta función, cual es el resultado de esta función. Con un número, por ejemplo, se me ocurre nada más el 3. Entonces tenemos lo siguiente. Este es el resultado. 3, perdón, el 2, el 1, el 0, el 1, el 2. Entonces lo que genera es un número entre el 0 y el número dado menos 1. Esto quiere decir en nuestro ejemplo que del 0 al 2, incluyendo el 0 e incluyendo el 2. Para comenzar debemos tener claro cómo utilizar la función para dejar en un rango 1, 6. Voy a hacer otro ejemplo en el que voy a generar números entre 0 y el número 5. En este momento lo que se va a hacer en el programa es, o en el algoritmo, es generarse números entre 0 y el n-1, que en este caso sería 5. Entre 0 y 5, incluyendo el 0 e incluyendo el número 5. La primera pregunta entonces sería, si nosotros queremos generar números entre el 1 y el 6, ¿cuál sería el número n en la función que tendríamos que utilizar? ¿Cómo tendríamos que utilizar esta función para generar números? Números, primero, entre 0 y 5, por ejemplo. Números entre 0 y 5, inclusivo. La primera opción sería utilizar la función azar con el número 5 quizá, con el número 6 quizá, o con el número 7. Estas serían las tres opciones para comenzar. Opción 1, 2 o 3. Listo, entonces analicemos las opciones. En azar 5 se van a generar números entre el 0 y el número 5-1, es decir, el 4. En la opción 2 van a generarse números entre el 0 y el 5, porque es 6-1, 5, inclusivo. En la tercera opción van a generarse números entre el 0 y el 7-1, es decir, el 6. Es decir, que para esta opción, para generar números entre el 0 y el 6, la opción correcta es azar 6. Otra cosa también a tener en cuenta es de que en el ejercicio no se pide números entre 0 y 6, sino números entre 1 y 6. Eso quiere decir que tenemos, si ustedes quieren correr un puesto los números que se generan al azar. Veamos entonces cuál sería la opción a utilizar para generar números entre el 1 y el 6. Voy entonces a hacer lo siguiente, entre el 1 y el 6. La 1 opción podría ser azar 6 más 1. Veamos cuál sería la opción correcta en este caso. La respuesta a esta pregunta es 1, la primera opción. ¿Por qué? Analicemos cuáles son los resultados de azar 6. El número mínimo que azar 6 podría generar es el 0. En ese caso, más 1, el número mínimo de toda esta instrucción sería el 1. Y el número máximo que podría generar azar 6 es el número 5. En ese caso, al sumar el 1, el número máximo de la instrucción sería 6. En ese caso, entonces, se generan números entre el 1 y el 6 inclusivo. Esa sería la opción correcta. Analicemos entonces eso primero. Tendríamos que generar justamente esta opción. Azar 6 más 1. Azar 6 más 1 me va a generar números al azar entre 1 y el 6. Por el momento, entonces, hemos cubierto la primera parte, que es la generación de números al azar del 1 al 6. Ahora, en este caso, no siempre se van a ejecutar un número estático de veces. Es decir, me refiero a que en el juego uno tiene que adivinar el número. Y si es que adivina el número, no siempre se van a hacer los 5 intentos. Es decir, nuestro bucle o las veces que se repite el hecho de pedir al usuario un número para que adivine, no es siempre 5, sino se cumple con una condición. O se activa o se desactiva con una condición. Teniendo eso en cuenta, entonces, la siguiente pregunta es ¿Qué utilizaría entonces para este algoritmo? Sabiendo que las iteraciones no son siempre fijas. ¿Utilizaría un for o un para, que se llama? Un while, o mientras. O un repeat. Do while, que también se llama. O también en español, repetir. O repetir hasta. Las opciones correctas para responder esta pregunta serían la opción 2 y la opción 3. La opción 1 hace referencia a un for. Y queda claro que un for se utiliza para cuando el número de iteraciones es fija y conocida de antemano. En este caso no conocemos de antemano si es que siempre se van a dar los 5 intentos. Sino que podría concluir el juego antes de que eso se dé. Es decir, podemos utilizar un while o podemos utilizar un repeat. Que hace que las iteraciones sean condicionadas a algo. Continuemos entonces en el ejercicio. Debemos pedir entonces al usuario que ya sea ingrese 5 intentos o que en el intento número 1 o 2 o 3 o 4 también termine diciéndole que ya ganó el juego. Lo que se me ocurre entonces utilizar aquí es un bucle que pida que adivine cada vez el número y que termine o que se repita hasta que o bien se cumplan los 5 intentos o bien el usuario adivine ese número. Si digo que se repita hasta que algo se cumpla, ¿cuál sería la opción a utilizar sabiendo que podría ser un while o un repeat? La opción correcta para esta pregunta es la opción 2, repeat. Tenga en cuenta que yo dije que voy a repetir el bucle o el ciclo o el lazo hasta que el usuario adivine el número o hasta que se cumplan los 5 intentos. Eso quiere decir que lo más natural para este problema según como yo lo planteo es utilizar el bucle repeat o repetir hasta o do while como también se dice. Veamos entonces cómo implementar esto ya en el algoritmo. Nos vamos a pcint y por un lado voy a hacerlo esto en partes. Primero voy a hacer que se manejen los intentos hasta que el usuario adivine el número. Para eso voy a utilizar una variable que se llame el número al azar que se generó que lo voy a definir como un número entero. Acto seguido a ese número al azar le voy a inicializar con justamente el número al azar entre 1 y 6 que ya analizamos cómo generar. Ese sería el primer paso. Hacer que la máquina nos dé un valor al azar entre 1 y el 6. Acto seguido lo que vamos a hacer es utilizar justamente el repetir que está por acá. Listo. El repetir hace que las iteraciones sean al menos de una vez. Entonces vamos a pedirle al usuario que ingrese un número cualquiera. Voy a llamar a este número del usuario. NU. También lo voy a definir como un número entero que es bastante importante cuando ya utilizamos un lenguaje de programación. Definir el tipo de número que va a contener esa variable. Leemos NU y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que se pidan los números al usuario hasta que el número del usuario sea igual al número al azar generado. Vamos a ver entonces. ¿Cuál sería la opción correcta para esto? Para esta pregunta planteo dos opciones. La primera es que el bucle se repita hasta que el número del usuario sea igual al número al azar generado. O hasta que el número del usuario sea mayor al número al azar generado. ¿Cuál sería la opción correcta aquí? La opción correcta en este caso sería hasta que el usuario haya ingresado un número que sea igual al número al azar generado por el programa. Para revisar cuál es el número generado por el programa vamos a escribir eso en pantalla para poder revisarlo. Entonces, primero comienza el algoritmo, genera el número, escribimos en pantalla el número al azar que se generó y vamos a leer el número. Esto se debe repetir hasta que el número del usuario sea igual al número al azar generado. Recuerden que estamos haciendo el ejercicio por partes. Eso quiere decir que en este momento lo que estamos analizando es de que el hecho de que se pidan nuevos números sea hasta que el usuario adivine ese número. Luego vamos a hacer la parte en la que se repita hasta cinco veces. Analicemos entonces hasta el momento qué es lo que tenemos. En primer lugar generamos un número. Este número en este caso es el 3. Entonces, veamos entonces, si yo ingresara por ejemplo el 1 o el 2 o el 5 o el 8 o el 9 o el 10, etcétera, se sigue repitiendo la lectura del número del usuario hasta que yo ingrese el número que se generó, que sería justamente el 3. En ese momento se finaliza el algoritmo. ¿Qué es lo que pasó? Es de que aquí, por ejemplo, nos pidió más de 5 veces el número y debió ser máximo hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. De hecho, 7 veces hicimos el intento para adivinar el número 3 que se generó. Eso tenemos que controlar de alguna manera. ¿Qué utilizaríamos para este caso? Para controlar el repetir que máximo se itere 5 veces. He planteado tres opciones para esta pregunta. La primera es un acumulador, la segunda es una bandera y la tercera opción es un contador. Esto quiero decir, para controlar las iteraciones que se hacen del repeat, ¿qué estrategia utilizaríamos? La respuesta es C. Vamos a ir contando las veces que el repeat, el bucle repeat, hace las iteraciones y el momento que sea igual o mayor a 5, a 5 intentos que el usuario hace, ese repeat también se termina. Antes de eso voy a poner aquí un mensaje al usuario que diga ingrese el número. Ingrese el número y veamos cómo podemos utilizar un contador. Voy a definir asimismo la variable contador como un valor entero. A este contador le voy a inicializar con un valor de 1. Posiblemente tengamos que cambiar este valor, analizaremos luego. Entonces, cada vez que se hace un intento, vamos a contar ese intento que se está haciendo. Asignaré entonces a la variable contador, cont, como cont más 1. Eso lo que está haciendo es contar cada vez que el usuario hace un intento. La pregunta entonces sería aquí, ¿qué se añadiría a esta condición para que termine el momento que se hacen los 5 intentos? Estas son las opciones para esta pregunta. Que el número del usuario sea igual al número al azar. Eso se repite en todas las opciones. Lo que hay que identificar es si se utiliza un OR, un AND, O, I, y si se aumenta un CONT igual a 5 o si es CONT igual a 6. La opción correcta para esta pregunta es la opción C. Debería preguntarse si es que el usuario adivinó el número, NU es igual a NA, o si el contador es igual a 6. Para así cerciorarnos de que se han hecho hasta máximo 5 iteraciones. Analicemos esto. Yo utilizo OR solamente para no confundir la O con el 0. En PCI podemos utilizar la O mayúscula para indicar este OR, CONT igual a 6. Aquí se van a dar, o se va a terminar la iteración, las iteraciones cuando se ha adivinado el número o cuando se han hecho máximo 5 iteraciones. Analicemos entonces la ejecución del algoritmo. En este caso se ha generado, o se ha generado un número 1 al azar. Voy a ingresar 5 números, 2, 3, 4, 5, 6. Y se terminó la ejecución del algoritmo. ¿Por qué? Porque se pidiera un máximo 5 números, 5 intentos del usuario. 1, 2, 3, 4 y 5 intentos. Reiniciemos el algoritmo y se generó un número al azar diferente que es el 2. Voy a ingresar el 1, voy a ingresar el 2 y finalizó el algoritmo porque ya se adivinó ese número. De igual manera podría ser en la quinta, en el quinto intento también. Se generó el número 4. Voy a ingresar el número 0. 1, 2, 3 y este es el último intento que tengo. 5. 5 intentos. En el quinto intento ingresé el número al azar que se generó. Ahora, el último paso sería decirle al usuario si ganó o perdió. Aquí simplemente vamos a utilizar una condición. ¿Sí? ¿Cuál sería la condición a ingresar aquí? Las opciones que propongo son dos. La primera es que el usuario haya adivinado o el contador sea 6. O simplemente que el usuario haya adivinado. La respuesta correcta es B. Simplemente tenemos que verificar si es que el número del usuario es igual al número al azar que se generó. Implementemos esto entonces en PCint. Si NU es igual a NA significa que adivinó y escribimos usted ganó. Caso contrario, si no ganó, la siguiente opción sería usted perdió. Verifiquemos entonces con algunos números al azar. Obviamente en el juego no vamos a mostrar el número que se generó. Simplemente es para hacer una verificación del algoritmo. Entonces, supongamos que se hace un juego. Ingreso el 8, el 9, perdón, este es un error que cometí. Ingreso el 8, el 9, el 7, el 6, el 3. Y dice usted perdió porque se cumplieron los 5 intentos y no se adivinó el número que se generó al azar. Probemos otra vez y voy a ingresar el 1, el 2. Usted ganó. Si ustedes dan cuenta, se terminó el hecho de pedir al usuario más números y directamente me indica que gané. ¿Qué pasa si ingreso en el último intento? Vamos a analizar ese caso. Ingreso el 2, el 3, el 4, el 5 y este de aquí es el último intento. Ingreso el 6. Igual en el último intento me dice usted ganó. Entonces, ese sería el ejercicio, la resolución del ejercicio de la manera más simple para entender. Hemos analizado entonces el uso del bucle repetir, cómo parar las iteraciones de ese bucle, con una condición obviamente, y hemos utilizado la condición si, caso contrario, o si, si no, en PCint. Muchas gracias.